Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en Zonwakis, el mercado más popular aquí en Doha, en donde se reúne toda la gente, una mezcla de culturas, se pueden comprar artesanías, todo tipo de comidas. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy bien, Juan Carlos, saludos para todos. Efectivamente, un lugar muy tradicional, muy típico aquí de Doha, Qatar, en donde precisamente se están dando cita a aficionados, visitantes de todos los países, argentinos, mexicanos, brasileños, de Marruecos, de todos lados. Y precisamente nos dimos la tarea de venir aquí a este lugar tan emblemático y tan colorido, porque quisimos reunir y lo logramos reunir a aficionados mexicanos y argentinos para pedirles opinión sobre esta rivalidad que se está dando previo al juego de México y Argentina, vital para Argentina y para México, y ver qué opinaban de esa rivalidad que se salió un poquito de control con algunos aficionados. Hubo por ahí una bronca en el Fan Festival y vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Está muy interesante la opinión de argentinos y mexicanos. Yo creo que debemos de dejar la pasión al máximo en la cancha y no trasladarla afuera. Debemos de apoyar con buenas porras, buenos cantos, no bajar la intensidad, pero que no llegue a la violencia. No, pero imagínate que por tres o cuatro desubicados no se puede empañar la fiesta y el cariño que nos tenemos, es así. Lamentable, yo creo que no debemos de dejarnos ganar por la pasión, porque al final de cuentas es un juego y se supone que un evento de estos es para unir a todos los países. No debería de ser así. Bueno, pues bueno, como pueden ver, las impresiones de mexicanos y argentinos, Juan Carlos, es en base a una hermandad, que la rivalidad queda en el rectángulo verde, en las tribunas con cánticos y demás, pero todos nos manifiestan que hay una hermandad entre argentinos y mexicanos y ojalá así se dé para este próximo sábado y ya no haya hechos que lamentar como esa bronca que se suscitó en el Fan Festival. Pero dime, Juan Carlos, porque tú estuviste por allá en la embajada de Argentina y hay una información interesante. Bien lo dices que sus hermandad ya se pusieron de acuerdo, estuvieron haciendo llamadas la embajada de Argentina con la embajada de México. ¿Para qué? Para delinear en conjunto un operativo, un operativo con monitoreo policíaco para evitar cualquier conflicto en la cancha del USAID en este sábado cuando se juegue el México contra Argentina. Por favor, no se pierda la cobertura de cancha y Grupo Reforma para el periódico El Norte desde Doha. Gracias por ver el video.